Porque la economía no podía permanecer más tiempo cerrada. Se han perdido miles de empleos, miles de empresas que se han cerrado. Volverlos a crear va a costar mucho dinero y tiempo, y mucho sufrimiento, en la mesa de los hondureños, con sus necesidades. Muchos están en suspensión y otros en incertidumbre, si volverán a sus trabajos. Porque muchos negocios, como lo decía tristemente, no habrán aguantado al tener tanto tiempo sus espacios cerrados. Es fundamental, compatriota, si usted tiene síntomas, por favor, busque atención. Contacte el 911, vaya a su centro de salud, busque un médico, personal de salud. En el 911 tenemos 100 médicos que están dando esa orientación. Los centros de salud más cercanos, para que se les pueda orientar. Honduras unida, y con el compromiso de todos los sectores, entramos en esta nueva etapa de la vida de la República. Depende de nosotros que podamos mantener este plan, presentado por esta mesa, con el aval de tantos sectores, donde participan un número impresionante de ciudadanos que están representados aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!